buenos días bienvenidos a otro inmigrando con katia un programa donde yo katia pereira abogado de inmigración le cuento las noticias de inmigración le contesto sus preguntas pero sobre todo trato de compartir un poquito del amor de dios de ese que nos permite llegar a otro viernes hoy es viernes señoras y señores y es un buen día es un buen día y así es como tenemos que empezar el día dándonos cuenta que amanecimos que estamos vivos y que es una nueva oportunidad para empezar de nuevo todos los días empezamos de nuevo todos los días dios nos la da la oportunidad de comenzar de nuevo así que siéntase alegre siéntase contento contento el cristiano anda contento contento porque porque dios nos permite el milagro de la vida un día más es un milagro estar vivo hay gente que está muy triste de estar viva que no entiende por qué está viva usted y yo que conocemos el amor de dios sabemos que es un milagro estar vivo sabemos que el que está al que está vivo le pueden pasar cosas maravillosas es cierto hay momentos en que nos pasan cosas muy feas cierto pero en esas cosas muy feas en esa dificultad ahí está jesucristo con nosotros y ahí podemos sentirnos amados por dios y después de la tempestad siempre viene la calma siempre viene la calma y eso que quiere decir que siempre las cosas van a mejorar uno no puede vivir en el sufrimiento constantemente toda la vida si usted está en esa situación déjeme decirle es su culpa si usted no sale de la tristeza y si usted no sale de la pena es porque usted no quiere y no es culpa de nadie nadie es responsable de su tristeza usted es el responsable de su tristeza usted es el único que puede hacer que esa tristeza se convierta en alegría no importa cuál sea el dolor que usted tenga el dolor más grande que usted pueda sentir puede transformarse en amor si usted se lo entrega a cristo si usted se lo entrega a nuestro dios que es realmente quien debe cargar la cruz por usted si usted está viviendo una situación difícil y esa situación lo tiene triste y apesadumbrado échele ganas decidase hoy día a entregarle ese problema esa tristeza a nuestro dios y dejar que él se encargue de ella y usted a vivir como dios quiere que usted viva a imagen y semejanza de él una vida de paz de tranquilidad aún en la dificultad ahora si usted está contento ayúdeme a compartir la información a compartir el amor de dios si usted tiene un buen día hoy día pues ayúdeme a compartir la información y esparce así un poquito de la buena voluntad de todas las personas que ayudamos a caer inmigrando con katia suceda todas las mañanas o sea ustedes y yo hoy día vamos a hablar de inmigración como todos los días así que le pido por favor que me ayude a compartir la información que le machuque al botón de compartir que me ponga un dedito que me ponga un corazoncito que me que me escriba algo como se levantó esta mañana hoy día vamos a hablar de un tema súper importante que es cuando a mí estoy en mi casa de lo más tranquilo abro el correo y me llega un papel que dice queremos que seas jurado entonces tenemos que aprender qué cosa es esto de ser jurado mire a mí me llegó un papelito de estos es la primera vez en mi vida que me llega tengo que admitir como licenciada tantos años en este país nunca le llegó uno de estos nunca me llegó uno de estos yo pensaba que era la más suertuda de todas no debería hablar así porque se supone este es un deber cívico es algo muy serio pero ya les voy a explicar ok entonces pónganme un emoji levante la mano pónganme el emoji del muñequito levantando la mano quién sabe qué cosa es ser jurado quién sabe qué cosa es ser jurado en inglés se llama jurado en inglés se llama jury duty jury duty el deber del jurado jury duty a ver que en en caibil mario javier me están poniendo los deditos irán dice yo 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 qué está pasando con mis amigos de facebook quién sabe en facebook qué cosa es ser jurado gracia la dice no tengo ni idea irma irma sabe muy bien muy bien muy bien ok les voy a contar qué significa ser jurado en este país a cuando hay un caso criminal y hay una persona se le ponen cargos criminales si es un delito menor no tiene la obligación de tener un jurado pero cuando es una felonía cuando es un delito mayor entonces la persona tiene derecho a que la decisión de si es culpable o no es culpable no la tome solamente el juez sino que la decida un jurado que es un jurado es un grupo de personas un grupo que es muy diverso y que va a escuchar el caso va a ver las evidencias en pro y en contra de la persona que está siendo acusada y va a decidir si la persona es culpable o no es culpable entonces un jurado no es una persona un jurado es un grupo de personas es un grupo de personas que tiene que tomar la decisión de si el defendido es culpable o no es culpable hasta ahí estamos claros si dígame si katia no no si ya entendí no entendí ok so regla número uno una sola persona del jurado no toma la decisión es un grupo de personas no saben qué gusto me da ver a mis amigos de instagram poniéndome los corazoncitos ya los extrañaba muchachos ya los extrañaba ok entonces cómo se elige al jurado ok esta es la segunda parte al jurado se le elige de un grupo más grande de personas por eso es que a cuando a uno lo invitan a ser jurado y le mandan una carta de invitación que dice usted tiene que presentarse 100% tiene que presentarse es obligación a esta misma carta para este día que yo tengo que ir el 11 de abril me la han mandado a mí y a otros 40 más y de ese grupo de de esos grupo de 40 probablemente van a salir 9 de jurado entonces de ese grupo grande de personas hay que elegir ahora quién puede ser jurado les voy a leer esta cartita para que vean cualquier persona que es para ser jurado usted tiene que ser ciudadano de los eeuu si usted no es ciudadano no puede ser un miembro del jurado ok so regla número uno usted tiene que ser ciudadano de los eeuu tiene que tener 18 años o más si es menor de edad no puede ser un miembro del jurado tiene que ser residente de la ciudad donde lo llaman entonces a mí me manda y me mandan una notificación de que tengo que ser jurado en la corte del distrito del estado de nevada si a mí me llega esta carta de california yo puedo ser jurado a ver quién me contesta eso muchachos si a mí me llega esta carta de la corte de california yo puedo ser jurado irán dice no irma dice no porque no puedo ser jurado en la corte de california a ver quién me contesta eso mis amigos de instagram porque no puedo ser jurado en la corte de california en mí muy bien no puedo porque no puedo quién me contesta a ver un valiente un valiente no muy bien blanca virginia irene no puedo porque no resido en california muy bien amador eso es no puedo ser jurado en california porque sólo puedo ser jurado en las en la en el estado donde yo resido en la ciudad donde yo resido en el condado donde yo resido y la última el último requisito para ser jurado es que no puedo tener ninguna felonía ni o si es que la tengo un juez tiene que haber dado una orden de que se restaure en mis derechos civiles muchas veces cuando uno tiene una convicción por una felonía durante el tiempo que tiene el durante el tiempo que está con pagando su pena o con el delito no puede no tiene derechos civiles no puede votar no puede ser jurado entonces si esa es mi situación no puedo ser un miembro del jurado entonces aquí viene la pregunta de los 10 millones a mí me llaman muchas personas y me dicen licenciada me llegó uno de estos que hago yo soy indocumentado licenciada soy residente puedo ir si usted es indocumentado usted no puede ser miembro del jurado si usted es residente usted no puede ser miembro del jurado y entonces que se hace de la vista gorda y se hace loco no no puede hacer eso tampoco porque si usted no le notifica a la corte que usted no es un ciudadano americano entonces ellos pueden pensar que usted simplemente está en desacato o sea que usted no quiere obedecer entonces qué es lo que hay que hacer pues mire cuando usted recibe uno de estos en la ciudad donde usted viva en el estado donde usted viva generalmente son muy similares y aquí lo primero que va a decir es antes de que usted se presente usted tiene que entrar a esta página web para contestar unas preguntas y en esa página web usted va a entrar y le van a preguntar lo primero que una de las primeras cosas que le van a preguntar es es usted ciudadano y usted le marca que no una vez que usted le marca que no usted ya les está poniendo sobre aviso de que usted no es ciudadano americano y por lo tanto no puede ser jurado hay licenciada pero yo no sé de las computadoras a mí no se me dan las computadoras allá muy bien entonces usted va a ver esta hojita y va a ver que hay un número 1 800 o un número de la corte de su ciudad que usted puede llamar y una vez que usted llame puede decirles oiga me ha llegado esta notificación de que quieren que sea miembro del jurado pero fíjese que yo no soy ciudadano americano yo soy residente yo tengo permiso de trabajo o yo soy indocumentada en ese momento él la persona que le atienda puede decirle ok señor olvídese no pasó nada no le mandamos nada o puede decirle oiga usted tiene que venir y firmar acá un papel que diga que usted no es ciudadano en el 99.9999 de los casos mi recomendación es vaya y firme su papel pero como voy a ir a la corte yendo caminando tranquilito porque no hay nada que temer usted está yendo a cumplir con algo a ser responsable es responsable contestar es responsable ir y decir oiga soy indocumentado este papel me lo han mandado por equivocación yo no puedo no puedo presentarme a ser un miembro del jurado me está entendiendo ahora lo mejor y lo más fácil es hacerlo por la computadora es hacerlo por teléfono pero si tiene que ir en persona vaya en persona nadie lo va a detener por decir soy indocumentado o por decir no tengo permiso de trabajo tengo residencia y no puedo ser jurado ok ahora digamos que usted es ciudadano americano y que le llega uno de estos papelitos que tiene que hacer tiene que presentarse pues tiene que presentarse tiene que pedir permiso en su trabajo yo ese día ya tenía un montón de citas y cosas que tengo que hacer y no más no puedo hacerlas porque intenta si aún si tengo una cita en la inmigración tengo que llamarle a la inmigración tengo que mandarles una notificación de que lamentablemente me tienen que cambiar la cita de ese día y de mi cliente que no va a estar muy contento ahora porque tengo que ser jurado y un empleador un empleador tiene la obligación de darle el tiempo a este empleado que tenga para que pueda ser miembro del jurado y aquí en este papelito bien clarito lo dice mirea hay una ley en mi ciudad que dice que cualquier empleador cualquier patrón tiene que darle permiso a la persona que la han llamado para ser jurado y que si el abogado si el patrón no le da permiso o lo despide entonces ese patrón se puede meter en problemas legales por no haber dado permiso para que la persona vaya a cumplir con su deber cívico de ser miembro del jurado así que si hay algún patrón escuchándome la próxima vez que alguien le llegue y le diga me llamaron para ser jurado tiene que dejarlo ir tiene que dejarlo ir ahora qué va a pasar cuando usted vaya pues lo que normalmente pasa es que le van a decir siéntese aquí muévase para allá lo van a llevar al cuarto de la corte y en el cuarto de la corte los abogados lo que hacemos es tenemos una lista de preguntas para tratar de ver si alguna persona puede ser un mal jurado qué cosa es un mal jurado déjeme darle ejemplos por ejemplo este es un caso de violación sexual no entonces acuérdense que nadie es culpable hasta que no se prueba todo el mundo es considerado inocente hasta que no se prueba la culpabilidad entonces y digamos que en los miembros del jurado que se han sentado ahí en las personas que se llamaron hay una persona que ha sido víctima de asalto sexual entonces esa persona ya tiene una antipatía natural hacia la persona que está siendo acusada verdad entonces para el defense por el abogado defensor esa puede ser un mal miembro del jurado entonces el abogado defensor puede decir haznos señor sabe que muchas gracias por haber venido pero váyase nomás no la necesitamos de jurado y esa persona en un par de horas se salió del asunto y no tiene que ser jurado y ya cumplió con su deber ya se presentó ok entendieron ese ejemplo a ver díganme si me entendieron por favorcito porque ya llevo varios rato hablando y ustedes no me están hablando para nada cuéntenme cuéntenme cuénteme si me están entendiendo ok gracias engel gracias 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 por escribirme muy bien jenny gracias por avisarme eso es póngame deditos póngame corazoncitos entonces ese es un ejemplo de cómo uno puede ir con toda la mejor intención pero le dicen gracias gracias ya que el in no te necesitamos déjeme darle un ejemplo donde el fiscal puede decir no pues no 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 lo necesitamos este puede ser un caso de odio racial no donde están acusando a una persona de maltratar a otra porque es musulmán o porque es latino lo que sea y en los miembros del jurado que se llamaron ese día hay uno que que es supremacista blanco que cree que los blancos son superiores a los demás entonces al al abogado que está acusando al fiscal no pues no le conviene tener ese señor de jurado no es cierto entonces le va a decir gracias señor por haber venido pero no lo necesitamos y así se va se va purgando se va limpiando el área hasta que queda un grupo límite de personas que se convierten en los miembros del jurado todos los demás se van se quedan los que van a ser los miembros del jurado y empieza el juicio ahora este juicio puede demorar un día puede demorar dos puede demorar 10 hay juicios que pueden demorar semanas de que depende de la complejidad del juicio y durante todo ese tiempo el miembro del jurado tiene que presentarse a la corte todos los días hasta que el juez hasta que se tome una decisión una vez que se toma la decisión se acabó el trabajo de ese miembro del jurado ahora me pueden volver a llamar si lo pueden volver a llamar cuantas veces él lo sean necesario para diferentes casos a mí en 46 años nunca me habían llamado así que cuando me toque ir le voy a contar cómo estuvo y le voy a contar qué cosa aprendí pero creo que es importante que todos ustedes entiendan y aprendan esto porque me ha pasado muchas veces que viene alguien y me dice me llamaron para ser jurado arrégleme usted esta historia y la verdad es que no es necesario que usted tenga un abogado para arreglarlo pero hay muchas personas que le tienen mucho miedo a este asunto de las cortes y esto y entonces prefieren pagarle a un abogado para que el abogado vaya y les diga es mi cliente no es es inmigrante y esto y el otro que no es necesario pero muchas veces la gente es muy nerviosa y quiere hacerlo si usted quiere puede hacerlo también si es que le pasa esto a usted pero es necesario no no es necesario usted puede salir de esto por usted solito sin ninguna sin ninguna necesidad de un abogado muchachos en la página de facebook en la página de youtube de inmigrando con katia ya pusimos el boletín de visas de abril que ya salió así que recuerde que en la página de youtube tenemos vídeos de míos explicando cómo es el boletín de visas qué categoría es cada uno así que échele ganas escúchese los vídeos ayúdenos a comparta la información suscríbase para que podamos seguir creciendo en inmigrando con katia ahora me voy a poner a contestar preguntas y voy ahí voy ahí voy 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 a empezar por mis amigos de facebook wow tenemos muchos comentarios hoy día muchas gracias gracias buenos días feliz viernes cuando estás en cancelación de deportación te llega automáticamente el permiso de trabajo no señor hay que pedirlo buenos días buenos días buenos días gracias a todos los que me saludan nena cómo está desde irvine california gracias a usted por mirarnos ayer estaba triste y pensativa de la nada alguien se me acercó en la tienda y me dijo que dios me ama un ángel claro dios pone ángeles todo el tiempo alrededor nuestro y muchas veces nos damos cuenta y muchas veces no nos damos cuenta y usted puede ser el ángel de alguien hoy día si usted se decide a compartir amor y tranquilidad y paz buenos días buenos días a diana gracias por estar aquí estoy buscando preguntas muchachos estoy buscando preguntas si mi niña llegó hace siete años ella tenía ocho años hoy tiene 15 estuvo en cortes pero el juez no le dio deportación pero le cerró el caso qué posibilidades hay para ella en estos momentos pues en estos momentos solamente que tuviera una petición familiar de algún familiar inmediato así no hay que esperar primero dios que se dé la ley de los dreamers acuérdese que estamos en campaña para que esta propuesta de ley que han puesto los demócratas en la cámara de representantes avance y podamos verla un día como una ley así que si no ha llamado todavía a sus congresistas por favor hágalo por favor hágalo por favor hágalo bendiciones desde san jose california gracias las tomo porque soy coleccionista de bendiciones abogada ya me mandaron mi cita para entrevista para mi entrevista de ajustes dentro del país pero mis niños reciben asistencia del gobierno cree que me niegue mi residencia no los ellas me le pido a dios que no todavía la regulación de carga pública no has no ha salido no es definitiva así que no sabemos si para mayo lo será esperemos que no y que todo le vaya bien a afectan salidas entradas de méxico porque mi esposo está por hacerse ciudadano pues mientras su esposo haya vivido seis meses y un día de cada año dentro de los eeuu no debería ser un problema como están como están ah me encanta este emoji de que levante la mano me hace acordar a una canción una cumbia en perú perú que se llama que levante la mano alguno de ustedes la escuchado es una de esas cumbias para cortarse las venas hola abogada a mí me mandaron carta para hacer pero no fui porque pero hice un requerimiento para no ir y me lo negaron pasa algo por eso ahí sí niña cuando uno no le hace caso a estas cosas uno tiene que pagar multas y hasta se puede creo que hasta se puede ir preso así que éste búsquese ahora sí ahora sí búsquese un abogado para salir de ese lío tiene que arreglar eso abogado es jurado es que vas a ser parte de un caso vas a tomar la decisión de un caso no vas a ser parte del caso vas a ser la persona que tome la decisión y entonces que hace el juez me dice mucha gente no el jurado toma la decisión si la persona es culpable o no es culpable y luego con esa decisión el juez pone la sentencia usted no sentencia a la persona el jurado no sentencia el jurado solo toma la decisión a mí me ha llegado 13 veces y como no hablo inglés solo llamo para cancelar hay necesitas hay necesitas pues usted va debería ir porque si no le van a seguir llamando vaya vaya parece ahí y diga pues soy ciudadano soy mayor de 18 años no hablo inglés tal vez le ponen un traductor no lo sé pero no creo que es buena idea nomás estar llamando para cancelar buen día a mí me ha llegado pero no he ido ya son como cuatro veces niña mía tiene que ir es un deber cívico tiene que ir tiene que ir cuando físicamente llega a la residencia hay algún tiempo de restricción para poder salir del país no no o sea para para que usted pueda salir no hay ningún tipo de restricción cuánto tiempo tiene que estar afuera usted no puede estar afuera más de seis de cinco meses y veintinueve días porque entonces puede estar está poniendo en riesgo su residencia hola trabajo limpiando casas por mi cuenta que deducciones puedo hacer puede deducir todos los gastos de los químicos de la limpieza todo lo que gastó en comprar mobs trapos en plumeros y lo que haya necesitado puede deducir a la gasolina que gastó entre una casa y la otra casa si es que limpia varias casas al día no puede deducir la gasolina que gastó de su casa a la primera casa pero si las otras entre una y otra cosa puede deducir lo que gastó en hacer sus tarjetitas para para pasar la voz puede los gastos relacionados con su con el trabajo buenos días cuánto tiempo dura la aplicación de la visa u para recibir permiso cuatro o cinco años bendiciones muchas gracias a gracias a ustedes por estar conmigo muy bien a todos los que me contestan mis preguntas estoy orgullosa de ustedes la primera vez que me llegó tenía 16 años fui a decirles que era menor de edad y me hicieron firmar un papel muy bien muy bien eso de este eso se trata a mí me llegó uno y fue un notario y dije que era indocumentado y lo explicó el notario lo envía a la corte y ya quedé descalificado muy bien eso era lo correcto buenos días dios la bendiga tengo una pregunta mi hijo es ciudadano americano pero siempre ha vivido en méxico tiene dos niñas una de 10 y una de 7 como puede hacer para arreglar los papeles es difícil pues tiene que hacer la petición de sus hijos que si él nunca ha vivido aquí no debe tener los cinco años que se necesitan para derivar la ciudadanía pero entonces tiene que pedirles la residencia traerlas con la residencia y una vez que entren a los eeuu con la residencia si viven con el papá bajo la custodia del papá serán ciudadanas americanas después de que se hace el ajuste por visa u cuánto se tarden que aprueben la residencia un entre 12 y 15 meses a buenos días a mi hijo es nacido aquí ya lo llamaron para ser jurado buen día a muy bien muy bien gracias por contestarme a claudia que buena información daniel o cómo está ramona nancy le expliqué del boletín de ayer nancy es ya lo publiqué mires el vídeo anita cómo estás te mando besos pero qué pasa si no vas pues te pote te ponen en desacato y te ponen estás en problemas el estado migratorio para aceptar ser jurado importa claro porque sólo pueden ser ciudadano americano si no necesites y no eres ciudadano americano no puedes ser jurado ok déjeme ver qué está pasando con mis amigos de youtube acá estoy acá estoy muchachos voy a leer preguntas en youtube a qué se debe que los casos de vaga los deciden unos en un año y otros en año y medio mi aplicación fue recibida el octubre 18 a qué se debe a que todo está súper demorado a qué se debe a que el file lo pueden haber puesto en el escritorio de un oficial que se puede de vacaciones o que se enfermó en fin sabe dios primero saluden y después preguntan a irán a mí no me importa que no me saluden yo estoy feliz de que estén aquí conmigo me saluden o no me saluden ahora abogada mis papás están casados no entraron con visa yo soy ciudadano americano tengo 27 años mi abuela materna es residente y tiene hermanos ciudadanos eeuu pueden aplicar para la residencia no lo sé johnny pero sabe una cosa yo sé que usted quiere ayudar entonces usted puede ayudar haciendo la petición ahora su papá y su mamá ambos tienen que ir y verse con un abogado en persona para que el abogado les pueda hacer todas las preguntas que les necesita hacer para decidir si los papás pueden o no pueden pedir la residencia usted haga su parte usted haga la petición por papá y mamá bendiciones desde los ángeles hola alex hola buenos días a mí me acaba de llegar mi permiso de trabajo cuánto se tarda para que me den mi cita con inmigración estoy arreglando por mi padre residente y hace un año me pidió mi hija ciudadana no lo sé depende de la ciudad en las vegas de 12 a 15 meses mi esposo es categoría f3 prioridad del 98 estamos aquí desde el 2003 yo entré con visa y por el río tenemos y por y él por el río tenemos dos niños ciudadanos puedo arreglar yo con él si usted es categoría f3 si usted puede usted es un derivado de la aplicación de él ahora puede usted arreglar no lo sé niña porque si la petición es después de enero 14 del 98 es un tipo de 2 45 y si es antes es otro tipo de 2 45 y usted tiene ustedes tienen que ir a ver a un abogado en persona y tienen que llevarle todos los papeles para que él pueda mirar y hacerles las preguntas y decirles es complicado abogada buenos días le mando mil bendiciones a usted también a usted también qué puedo esperar en mi cita con inmigración que le pregunten toda su vida que le pregunten todo lo que está en las aplicaciones y que decidan si usted puede arreglar o no puede arreglar a ver déjeme ver qué está pasando en instagram aquí voy aquí voy busco preguntas busco preguntas hola abogada mi padre va a mandar la aplicación para hacerse ciudadano él tiene parkinson's la forma médica que tiene que llenar la puede llenar su doctor regular o tiene que ser el doctor de inmigración no tiene que ser su doctor regular si es que usted quiere pedir la la excepción para que su papá no del examen tiene que ser su doctor regular el que lo atiende del parkinson's doctor no puede renovar mi tps por falta de dinero quisiera saber si puedo renovarlo en estos días no lo sé no lo creo creo que tenía que renovarlo en el periodo de registración a no ser que haya estado hay situaciones en que he podido renovarlo después pero tiene que tiene que hacer un drama así muy grande una vez tuve un cliente que había estado hospitalizado como por tres meses y se perdió el periodo de registración y después por tres meses más no pudo conseguir trabajo no tenía dinero entonces llegamos seis meses tarde pero en su caso no lo sé abogada ya tengo mi cita de entrevista de residencia para mayo mis dos niños reciben asistencia como le digo no lo sé si se me vencerá la residencia en mi espera por mi cita para la ciudadanía que puedo hacer pues espero que le hayan extendido la residencia cuando vaya a sus huellas de la ciudadanía y si no su sí si usted si usted aplicó para la ciudadanía menos de seis meses antes de que se expidiera la residencia entonces tiene que volver a hacer una y noventa tiene que renovar la residencia si usted lo hizo más de seis meses antes entonces la oficina de inmigración le puede sellar la residencia en el pasaporte yo llegué en el 99 hay una petición por parte de mi esposo y nunca he salido ya son ya son yo soy 245 y mi hijo de 21 años me puede pedir lo más probable es que sí creo que usted debería hablar con un abogado en persona para que el abogado le haga todas las preguntas que me me gustaría hacerle y no le puedo hacer por este medio bueno muchachos me voy que tengan un lindo día recuerden que es fin de semana hay que buscar nuestras iglesias hay que compartir con juntarnos con nuestra comunidad orar en grupo porque la oración en grupo tiene mucha 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 fuerza que tengan un lindo fin de semana hasta luego bye